Vamos para allá, hoy en las vacaciones, ¿no? Sí. Cuando, habla con la mamá, ella está trabajando en el horario. ¿Quién? La abierta. Ah, pues que, ¿qué más? No, ella quiere que vaya. No, eso lo dijo, ella me dijo a mí. Ella quiere que vaya con ella, que ella no se olvide.